Hola amigos de YouTube, en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar Composer, el manejador de dependencias para PHP. ¡Empezamos! En este momento si abro un CMD, un símbolo del sistema, y digito Composer, voy a ver que no tengo instalado este manejador de dependencias. Así que vamos a ir a un navegador y buscar Composer. Vamos a buscar y picar en la primera opción que nos salga, getcomposer.org. En este apartado vamos a pulsar sobre Download, Descargas, ¿bien? Y vamos a descargar aquí en instalador, en este caso para Windows, que es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Voy a darle clic y esperamos que descargue, no debería demorar mucho. Guardar. Listo, ya está. En mi caso pues no demoró prácticamente nada. Ahora, en la carpeta de Descargas, en este caso está Composer-Setup. Hay que tener en cuenta que para que funcione Composer, necesitamos tener ya instalado un intérprete de PHP. Tener ya un servidor que nos permita correr PHP y el intérprete. Eso es lo más importante. Para este vídeo voy a estar utilizando XAMPP. Si no sabes cómo instalar XAMPP, esta suite que nos trae las siguientes tecnologías, Apache, MySQL, bueno, MariaDB también, PHP y Perl. Pues te dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas aprender a hacerlo. Entonces voy a ejecutar aquí el instalador de Composer. Vamos a esperar que inicie. Quiero instalarlo para todos los usuarios, se lo he recomendado. No quiero el modo de desarrollador, así que voy a darle clic en Next. Aquí vemos que automáticamente me reconoce la ruta donde tengo el intérprete de PHP. Está dentro de XAMPP, en la carpeta PHP, php.exe. Esto se refiere al archivo que tengo aquí en el C, XAMPP, y dentro está el intérprete de PHP, php.exe, que lo puedo encontrar específicamente aquí. Ahí se puede ver. Bien, entonces ya me lo detectó automáticamente. Entonces tengo que seleccionar añadir este PHP hacia mi path. Doy clic en Next. En este apartado no voy a indicar un servidor proxy, así que doy clic en Next. Y finalmente comienza la instalación. No debería demorar mucho. Ok, ha terminado. Ahora voy a darle clic en Finish. Y para comprobar voy a abrir otro CMD. Y vamos a digitar Composer esta vez. Y puedo ver que ahora sí me salieron todas estas opciones. Y aquí puedo ver Composer en la versión actual a fecha de grabación de este video, 2.4.4. Y con esto has aprendido a instalar Composer en Windows 10. Cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Si me regalas un like y te suscribes sería excelente. Espero verte en los siguientes videos del canal. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.